El próximo 31 de marzo se vencerá el plazo para que los capitalinos que tengan sus vehículos en el depósito vehicular puedan retirarlos del sitio sin ningún costo, recordó el concejal Selín Figueroa. Y esto es para conductores particulares y también fue aprobada una ampliación para todos aquellos taxis, buses, caponera, triciclo. Básicamente, pues los conductores que fueron sorprendidos con estos operativos que tanto la policía como el Irtrama hacen en la capital en la búsqueda de esas multas para poder ayudar un poco a esta crisis de recaudación que tiene la alcaldía de Managua, entonces es que estos conductores van a poder optar por esta amnistía que el Consejo aprobó para todos ellos. Es poco interés de la alcaldía de poder divulgar este beneficio que se le dio a estos conductores que le fueron ocupados sus vehículos. Más bien hacemos el llamado desde este canal, que es muy visto, para que se acerquen al depósito vehicular y pidan con documentos en mano, se les puedan entregar sus vehículos que ahí las autoridades están obligadas por un mandato del Consejo como máxima autoridad de poderles entregar sus vehículos ocupados. Asimismo, llamó a los conductores capitalinos a renovar su sticker de rodamiento para evitar multas de tránsito. Se estipula en el plan de arbitrio que se debe pagar el sticker de rodamiento a todos los vehículos, tanto particulares como de uso público, y posterior al 31 de marzo ya estarían pagando una multa, que es lo que estipula la norma jurídica que regula este pago de impuestos del sticker de rodamiento. El plazo no se puede ampliar, porque esto ya está estipulado en una norma jurídica bajo un decreto. En todo caso, tendría que pasar por la Asamblea Nacional, que podría dar una prórroga, pero muy difícilmente en lo que contempla el plan de arbitrio se otorga prórroga. Entonces, básicamente, el plazo fatal es el 31 de marzo, y más bien aquí también se le hace un llamado a los conductores, dueños de vehículos tanto particulares como de uso público, a que se presenten antes del 31 y se eviten multas. Marcos Medina, Noticias 12.